Signos y síntomas Paso 2. Documentación Conservación de registros Después de poner cuidadosa atención a la conducta y a cualquier cambio en la persona, apunte lo que ve en los formularios de observación. Describa cada comportamiento específico que ocurra en este momento. ¿Cuándo comenzó? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tan grave es? ¿Y cuánto dura? Yo tomé la forma de observación del proyecto Hope. Tomé las notas de los comportamientos y las actividades que estaban ocurriendo. Fui muy específica en escribir todo lo que estaba ocurriendo. También lo compartí con la persona. Y luego lo llevé al proveedor de servicio de salud mental, donde con él compartí todo lo que había documentado. Documentar sus observaciones le ayudará a recordar y a describir lo que pasa cuando usted se reúna con un proveedor de salud mental. Documentación Apunte lo que usted ve, escucha y sabe de la persona. Al final de este video, haga clic en el botón. Regresará a la página del video, Signos y síntomas del sitio web. Haga clic y vea el video. Parte 3. Preparación Haga clic y vea la página del video, Signos y síntomas del sitio web.